Y nos vamos a Oriente Medio. El gobierno de Israel busca que el Parlamento del país apruebe una polémica ley que declararía a la nación como Estado judío. Analistas aseguran que la norma podría poner en jaque a otras minorías religiosas que perderían gran parte de sus derechos. El proyecto de ley impulsado por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que ya fue aprobado por el Gabinete Ministerial del país, ha aumentado la atención en Medio Oriente y ha recibido numerosas críticas. Experts juristas advierten que la norma afectaría los principios democráticos de Israel y amenazaría los derechos de las minorías árabes. El temor crece ante la nueva redacción, pues acabaría con la igualdad social y política establecida para todos los ciudadanos de Israel, sin importar su raza, religión y género. El proyecto dividió al Gabinete de Netanyahu. 15 ministros votaron a favor y 7 en contra, por lo que su aprobación ahora depende del grueso del Parlamento, cuya votación ha sido aplazada hasta la próxima semana con el fin de conseguir un mayor apoyo. Diarios locales han advertido que la ley es inoportuna y contraproducente, dado el clima de tensión que se vive en Jerusalén y en otras zonas del país, donde desde hace un mes se vienen presentando ataques y agresiones.